El CSIC ha marcado un hito internacional al ser el primer organismo de investigación que ha transferido una tecnología relacionada con la COVID-19 para que pueda ser producida libremente en países en vías de desarrollo. Se trata de los test de anticuerpos con un 100% de eficacia desarrollados por el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC que han sido otorgados a la iniciativa CETA de la Organización Mundial de la Salud para facilitar el acceso de tecnologías COVID-19 a países necesitados. El director de la OMS, Tedros Adhanom, agradeció el hito del CSIC como ejemplo de colaboración internacional. Muchas gracias. Este acuerdo ha sido uno de los ejemplos más destacados de la labor que desempeña el CSIC para transferir el conocimiento generado en sus laboratorios y que llegue a la sociedad convertido en productos y servicios que mejoren el bienestar social y el crecimiento económico. El CSIC ha logrado varios hitos en innovación en los últimos años. Destacan, entre otros, grandes logros en los campos de la robótica, los nuevos materiales y las energías renovables. Un equipo del Centro de Automática y Robótica, fundador de la empresa Marsy Bionics, ha desarrollado el primer exoesqueleto pediátrico adaptable del mundo, destinado a ayudar en los procesos de rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas. El exoesqueleto ya ha recibido el marcado CE de la Unión Europea, lo que ha permitido su comercialización en hospitales y centros clínicos españoles y está previsto que llegue durante este año a México, Italia, Reino Unido, Colombia y Hungría. En el campo de los nuevos materiales, investigadores del CSIC del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, en colaboración con otras cinco instituciones, han desarrollado una tecnología que emplea transistores de grafeno para estudiar el cerebro y mejorar el tratamiento de enfermedades como la epilepsia o el Parkinson. La empresa InBrain Neuroelectronics ha recibido una financiación privada de 14 millones de euros para desarrollar esta tecnología y llevarla al mercado. En cuanto al impulso a la transición energética, un equipo formado por varios grupos de investigación del CSIC, coordinados en la plataforma Transener, ha desarrollado una hidrogenera de servicio público que suministrará hidrógeno verde producido con energía solar. El proyecto ya ha firmado un acuerdo con la empresa de estaciones de servicio Zoy Los Ríos, para poner en marcha la primera hidrogenera con energía solar de España a finales del año 2022. Otro equipo del CSIC, del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, participa en el ambicioso proyecto para el vehículo eléctrico de la empresa de automoción SEAT, que aspira a obtener financiación gubernamental a través del PERTE de la automoción y desarrollar el vehículo eléctrico. Los investigadores del CSIC trabajan en la recuperación y reutilización de materias primas críticas para el vehículo eléctrico, como son las tierras raras, los metales críticos y los metales preciosos. También, en el campo de los nuevos materiales, el CSIC ha aplicado una tecnología innovadora con ceolitas, que ha permitido potabilizar agua en zonas contaminadas de Etiopía. Entre el catálogo tecnológico del CSIC, también destacan numerosas variedades vegetales obtenidas por sus investigadores, como por ejemplo, nuevas variedades de almendro y albaricoquero más adaptadas al frío y más competitivas, así como nuevas variedades de olivo gallego. Para potenciar la valorización del conocimiento del CSIC y su transferencia al mercado y a la sociedad, la institución cuenta con dos instrumentos que se complementan, la Vicepresidencia Junta de Transferencia del Conocimiento y la Fundación General CSIC, que trabajan de manera complementaria dando valor al conocimiento generado en el CSIC con el fin de trasladarlo a las empresas y al mercado. Para ello, ambas entidades cuentan con diversas iniciativas, como el programa EBTEON, que identifica soluciones tecnológicas basadas en resultados de investigación, o los programas DINAMIZA y COMTAINNOVACIÓN, que buscan acelerar la transferencia del conocimiento a las empresas mediante asesoramiento especializado a los investigadores. Además, implementan la iniciativa CONFUTURO, destinada a la captación de talento internacional para desarrollo de productos y procesos en respuesta a retos sociales e industriales, especialmente en las áreas de medicina personalizada, energía verde, industria química o siderúrgica, gestión del ciclo del agua o tecnologías cuánticas para la sociedad digital. En definitiva, el CSIC impulsa la valorización del conocimiento excelente que desarrollan sus investigadores, incluyendo la creación de una gestora de fondos e instrumentos de inversión propios, que aseguren la financiación de aquellos proyectos de transferencia que demuestren viabilidad y potencial de explotación futura.